This is for you baby Te das Diferente Yo vine niña a buscarte Tienes que irte conmigo Tu sabes que yo te quiero Que por ti me desespero Corazón a corazón Que yo te quiero Ay Se que fue mía la culpa De que te hayas alejado Mami ven ya por favor Que yo te espero Ay Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Ven mi niña que te espero No me la pongas difícil Que yo quiero estar contigo Corazón a corazón Que yo te quiero Ay Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Humberto Raposo Dígale que regrese hombre El Nasa Oye que mambo eh Ven mi niña que te espero Ven mi niña que te espero No me la pongas difícil Que yo quiero estar contigo Ven regresa por favor Que yo te quiero Ay Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Y es que acaso no te acuerdas Los momentos que vivimos Allá juntito contigo Allá en nuestra habitación Ven que no duermo Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Ay es que yo no puedo vivir sin ti mujer Te quiero mucho Yo no he podido vivir sin ti Please come back baby